Día 3, lectura de asociación en su caso de aprobación del acta de la reunión anterior. 4, minuta o proyecto de decreto por el que se expide la ley federal para el fomento y protección del maíz nativo. Hasta ahí, en este caso, llegaré a las comisiones subidas. Es cuanto, Presidente. Si estamos de acuerdo con los integrantes de la Comisión, de agricultura, ya que pasamos en todos los ejemplos de la semana hora. Nada más sigue para el nuevo. Gracias por acompañarnos. Patricio, quien es de las causas del campo, del Tascar y del Tío. Entonces, vamos a pedirle al secretario que se apruebe el 12 de día, que finalmente pregunte la aprobación del 11 de día para que la Comisión Segunda Legislativa termine ganando por. Por ambas comisiones, de una vez. Ok, por ambas comisiones, señores senadores, señoras senadoras, quienes estén de acuerdo en aprobar lo que es el orden del día o orden de manifestar la votación económica. Informo que ha sido aprobado por unanimidad en las comisiones primas. Inicialmente vamos a revisar el tema del ayuntamiento que ya fue aprobado por esta comisión, por consenso, por unanimidad, y por las comisiones unidas también, que fue aprobado por un pleno, que se mandó a la Cámara de Diputados, que recibió modificaciones, y que hoy queremos pedirle al secretario también que entre ustedes las dos comisiones y damos por leído, por aquellas ocasiones, que dispense el tránsito de la lectura, o en su caso, por parte de la votación. Les pido que se manifiesten, si están a favor de dispensar la lectura de lo que es el dictamen. Quien está a favor, manifiestan la votación económica. Se aprueba la dispensa de la lectura de lo que es el dictamen. Habiéndose aprobado la dispensa de la lectura, pasaríamos a su discusión, y si no, a su aprobación efectiva. Si hay algún senador o senadora que quiere... Adelante, senador, don Antonio. ¿Ok? Si hay algún senador o senadora que tenga algún punto de vista. No. No habiendo ninguna observación, pasamos a la votación. Quien esté a favor de lo que es el dictamen, a favor de manifestarlo en votación económica. Presidente, informo que ha sido aprobada por ambas comisiones, y por unanimidad de los senadores y senadoras. Gracias. Gracias. Cerraremos en este momento la reunión de las dos comisiones. En la Comisión de Agricultura vamos a entrar a una prórroga para posteriormente continuar, porque tenemos también esta ración del pleno a las 12 del día, y queremos agradecerles a todos y a todos ustedes su presencia. Y vamos a pedir aquí a la senadora Annalilia que os haga el favor de la doctora Rando. Agradeciendo la colaboración y el paso gigantesco que hemos dado a los mexicanos al crear esta primer ley de salvaguarda que declara derecho humano a la cultura y a la alimentación sana en maíz nativo mexicano. Una aportación que será reconocida por generaciones futuras como una ley que indudablemente será un parteaguas en la defensa de la vida, de la biodiversidad y de nuestra riqueza de los mexicanos y de las mexicanas. Que viva el maíz. Que viva México, los campesinos, las campesinas y los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.